Este mensaje es para Jorge Miguel. Jorge Miguel, tú sabes que te quiero mucho y yo se lo he entregado que eres. Estoy muy orgullosa de ti porque ya me enteré que empezaste obra en Tulum con Tulum Cocay. Híjole, yo amo Tulum. Amo las víveras de Tulum. Ustedes que me siguen saben que yo amo pasar tiempo en Tulum. Entonces, qué cool y qué padre tener un lugar en Tulum para quedarte que ya sea tuyo. Porque además, por ahí me enteré que están muy padres. Quiero echarle un ojo porque híjole, yo sería muy feliz de tener un lugar ya en Tulum. Te mando besos y felicidades por la obra.